El movimiento de los dientes en ortodoncia se describió históricamente como el movimiento de presión-tensión. Esta teoría se desarrolló por primera vez a través de estudios histológicos clásicos y condujo a los investigadores a postular que dentro de la cavidad ósea, los lados de presión y tensión se generaron después de la aplicación de las fuerzas. La teoría plantea la hipótesis que del lado hacia donde se mueve el diente causa presión del ligamento periodontal, también denominado lado de compresión. Entonces se cree que la compresión del ligamento periodontal causa constricción de los vasos sanguíneos dentro del tejido, que causa una falta de flujo de nutrientes y posterior yalinización y muerte celular. Los osteoclastos del interior del ligamento periodontal o de la médula ósea adyacente invaden el área y reabsorben el tejido yalinizado y el hueso alveolar adyacente, permitiendo el movimiento del diente. En el lado contralateral del alvéolo, es decir, el lado de tensión, las fibras del ligamento periodontal se estiran, lo que provoca la estimulación del depósito óseo. Esta teoría simplifica el movimiento de los dientes a un proceso bidimensional, es decir, mesial y distal. Más recientemente, los estudios han descrito zonas de resorción localizados más lingual o bucalmente de los dientes en movimiento. Es probable que esto sea consecuencia de irregularidades en la morfología periodontal y ósea. La presión o el lado de compresión sugiere una carga del hueso, cuando en realidad las fibras del ligamento desarrollan la agitud y, por lo tanto, están descargados o podrían estar bajo tensión. En el lado de tensión, se observan fibras del ligamento estiradas, lo que provoca la carga del hueso. Por razones de claridad, eliminaremos el uso de compresión y tensión. Nos referiremos al lado de compresión, como la dirección en la que el diente se mueve y, la tensión, en la dirección opuesta al movimiento del diente. Este es un extracto del libro, Biology of Orthodontic Tooth Movement, Current Concepts and Applications in Orthodontic Practice, de Bob Nashroff, que está disponible en la tienda Amazon. El link de compra en la caja de descripción.